Atención, les habla el director Skinner. Un alumno, tal vez Bart Simpson, ha hecho circular caramelos con leyendas crudas y muy vulgares. Voy a decirles algo, el día de San Valentín no es un juego. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novio? Sí. Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! ¡Le moví el cerebro! ¡Le moví el cerebro!